¡El que quiere la plata diga yo! ¡Yo! ¡Diga yo! ¡Yo! Volvió. ¡Exacto! ¡El señor Emil Rancosío! ¡Te estrellamos Emil Rancosío! Rico, papacito. Las chicas van a explotar aquí. ¡Chaco! ¡Es que no sí! Hola. Mira todas las mujeres talentonas. Con el cuello, con el cuello, con el cuello. ¡No! ¡Y luego! ¡No! Mónica, 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 mónica. ¡Es un personaje! ¡Un pedo! ¡Ah! ¡Pokemón! ¡Pokemón! Es un Pokémon, pero ¿cuál es? ¡Qué chucha! ¡No cero Pokémon! ¡Tengo 50 años! ¡Pokemón! Género musical. Género musical. Esto, no sé. ¡Tominito! ¡Totón! ¡Totón! Una mañana en cielo azul. Una noche de emoción. Que tiene mucho sabor. ¡Juego nuevo! Limpiamos toda la casa. Y sin dejar caer el tazón de la gasta. ¡¿Qué es eso?! ¡Un aplauso! ¡Eh, cuchillo! ¡Eh, guitarra, guitarra! ¡Ah! ¡69! Y pido un fuerte aplauso para... ¡La rica ley! Muchísimas gracias, mi querida señoría... Oveja sobrealimentada. ¡Ajá! 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 ¡No estás sufriendo! ¡Que se vayan! ¡Agárrate que llora santito! ¡Por favor, por favor! ¡Detécala, detécala! ¡Detécala! Cantinero, llego el cervecero. El sexo conmigo es como Lima. Si te animas, puedes conocer la punta. El sexo conmigo es como menú en Lima. Entrada, segundo y tu postre.